Advertencia, para entender este episodio es necesario haber mirado todos los episodios anteriores de esta serie. Sobre todo el especial 42 y el juicio final. Producción es el pollo, presenta... Sábado 18 de marzo de 2023. El de los fantasmas, el de las uvas, el del color, el del chiste... ¿Qué haces? Estoy contando. El de E, el raro, la venganza del queso, el de los franceses... ¿Y qué cuentas? Los episodios de esta temporada. El del superhéroe, el del póker, el de los aliens, el de patata y hoy. Sí, 13 sábados, 13 episodios. Hoy termina la temporada 7. ¿Y qué? Sabes qué significa eso, ¿verdad? Ah, ya, lo de siempre. 3, 2, 1... ¡La serie se va a acabaaaaaar! Yo soy tomate y yo soy zanahoria. Tomate y zanahoria. Zanahoria y tomate. Yo soy zanahoria y yo soy un tomate. Zanahoria y tomate. Tomate y zanahoria. Tomate y zanahoria. Especial de tomate y zanahoria. Último fin de semana. Parte 1. El principio del fin. A ver, ¿cuál es la causa esta vez? No parecéis muy asustados. Es que haces lo mismo cada temporada y ya cansa. Pero esta vez... Sí, esta vez es de verdad, bla bla bla, siempre igual. Vale, como no lo entendéis os lo voy a explicar. Sí, es cierto, en cada temporada intenté cancelar la serie para hacer la trama más interesante. Pero luego siempre me las apañé para que la serie siguiera. En la temporada 1 casi os comen en un picnic, pero envié a un cuello para que os salvara. En la temporada 2 casi se pudre tomate, pero os metí en el congelador para dar tiempo a que pudiera despudrirse en Navidad. En la temporada 3 os cancelé por decir palabrotas, pero os dejé todo el material necesario para que pudierais recrear la serie. En la temporada 4 tomate se marchó y se lo comió un tiburón. Parecía que todo se había acabado, pero con esa excusa le mostré a zanahoria un vídeo homenaje en el que se veía esta escena, para que ella recordara la existencia de los cuellos y pudiera salvar a tomate invocando a uno. Al final de la temporada 5 vuestro creador os llevó a juicio por errores de la serie y durante gran parte de la temporada 6 os defendí en el juicio final para que no fuerais eliminados. ¿El juicio final? ¿De qué hablas? ¿Qué es eso del juicio final? Vosotros no lo recordáis porque ocurrió en otra rama de esta línea temporal. Pero lo tengo todo grabado, dividido en 8 episodios. Miradlo. Una hora y 46 minutos después... Vaya, esto ha sido... Increíble. Sí, bastante increíble, la verdad. Cómo manipulé la mente del creador desde dentro. No sabía que puedo ser tan psicópata. ¿Y lo del bosón de Higgs? ¡Qué loco! ¡Flipo con la parte del dragón! ¿Y la canción? ¡Buah, esa canción es la hostia! ¡Está curradísima! Un mundo sin poderse equivocar... No entiendo cómo no es famosa. Debería ser famosa, ¿verdad? Sí, debería ser famosa. Eh, y ahora entiendo esos comentarios que tanta gente nos pone sobre comprar Venezuela. ¡Es por esa canción! ¿Y ese fan obsesivo? ¡Buah, el fan obsesivo! ¡Maldito acosador! ¡Qué miedo me ha dado! ¡No se callaba nunca! ¿Ese tío existe de verdad? Sí, existe. Por increíble que parezca, es 100% real. Pero ahora ya se ha relajado. Ha aprendido a comportarse. ¿Y todas esas parodias? Limón y chile, banana y cebolla... Las versiones de mí viajando por el mundo... ¡Hemos causado tendencia! Y eso fue en diciembre. Ahora hay aún más. Y todos esos fans apareciendo épicamente. ¡La legión de fans de tomate y zanahoria! Sí, bueno. Hay algunos de ellos que ya no nos siguen. Ah. Eso está feo. Muy feo. No tenéis vergüenza. Eh, y ahora entiendo los sketches del opening de esta temporada. Sí, yo tampoco entendía eso. Así que eran por el juicio final. Pero oye, si todo eso ocurrió en otro universo, ¿entonces nosotros no somos los originales? Sois los originales porque no es una línea distinta. Es la misma línea temporal, pero en otra rama. En la que el juicio y los errores no han ocurrido. Sería una línea distinta si viniera de un origen distinto. Pero compartís el mismo origen. Así que sois exactamente los mismos, pero sin esos recuerdos. Como si os hubieran borrado la memoria. Pero ahora lo habéis recordado. Así que ya está todo igual. Pero sin errores. Bueno, vale. ¿Y entonces por qué quieres cancelarnos? En el juicio final te esforzaste muchísimo para que la serie siguiera. ¿Cómo es que ahora quieres que se acabe? No tiene sentido. Porque ya ha llegado el momento de terminar la serie. En el juicio final aún no le tocaba acabarse. Pero ahora sí. ¿Por qué? Desde el principio esta serie estaba programada para tener siete temporadas. ¿Por qué siete? Una por cada día de la semana. La temporada uno fueron los lunes. La temporada dos los miércoles. La tres los viernes. La cuatro los domingos. La cinco los martes. La seis los jueves. Y la siete los sábados. Pero los últimos cinco episodios de la temporada seis no fueron jueves. Ya, porque el juicio final se alargó más de la cuenta. Pero debieron ser jueves. ¿Entonces estás diciendo que la serie se acaba porque no hay más días de la semana? ¡Menuda chorrada! ¡No es una chorrada! Venga, dime. ¿Qué día se estrenaría la temporada ocho, eh? ¿Qué día? No sé. ¿Los martes, por ejemplo? No. Eso fue la temporada cinco. Pues los miércoles. Eso fue la dos. ¿Veis? No hay más días. Así que no hay más temporadas. Entonces, si hubiera más días de la semana, ¿habría más temporadas? Claro, tantas como días hubiera. Pero no hay más. ¿Y si creamos un nuevo día? Tomate, ¿qué estás diciendo? Sí, crear un octavo día de la semana. Y así podría haber una octava temporada. ¡Eso es imposible! Cierto, es imposible. ¿Y qué? ¿Cuántas cosas imposibles hemos hecho? Zanahoria, llevas casi dos años sin pudrirte. Sobreviviste a una explosión de Big Bang y a dos invasiones mundiales. Y yo sobreviví al ataque de un tiburón, manipulé la realidad con una nariz, viajé más allá de los confines de la existencia y he destruido el universo seis veces. ¿Y me estás diciendo que no podemos crear un mísero nuevo día de la semana? ¡Eso no es nada comparado con lo que hemos hecho ya! Visto así, sí que suena factible. Pero no es lo mismo. Todo eso lo hicisteis dentro de la serie, según las normas de este universo, que os permitían hacer todo eso. Pero ahí fuera es la vida real. No podéis manipular la vida real. ¿Por qué no? Vivís en la imaginación de un chico autista frustrado con su mundo imperfecto, que se niega a aceptar la realidad en la que vive. Aquí dentro tiene todo el poder, pero ahí fuera no tiene ninguna influencia. Si se muriera mañana, a casi nadie le importaría. Por eso se recluye aquí dentro, donde puede sentirse importante. Para vosotros es un dios, pero en la vida real es un don nadie. Vale, pues hagamos un trato. Si conseguimos crear un octavo día de la semana, la serie seguirá. Y si no lo conseguimos, pues nos cancelas. ¡No lo conseguiréis! Pues si tan seguro estás, no tendrás problemas en aceptar el trato. Vale, está bien. Tenéis hasta que acabe la semana. Hoy es sábado. Si cuando acabe el domingo no hay octavo día, seréis cancelados para siempre. Y tomate y zanahoria jamás volverá a retransmitirse en ninguna pantalla. Será vuestro último fin de semana. Ha dicho el título. Vale, a ver, ¿cuál es tu plan? ¿Te has fijado en que cada vez que viene Producciones el Pollo aparece de la nada? O sea que se teletransporta desde algún sitio. ¿Dónde crees que está cuando no está aquí? Pues nunca me lo había preguntado. Pero ahora que lo dices... Supongo que en algún lugar místico de productoras o algo así. Y sea cual sea ese lugar, seguro que desde ahí se puede alterar la realidad para crear un octavo día. No creo. Si se pudiera hacer eso, ¿por qué Producciones el Pollo no lo ha hecho ya? Porque no le da la gana, quiere que lo hagamos nosotros, seguro que es como un reto. Si quisiera cancelarnos de verdad ya lo habría hecho. Solo quiere asustarnos para que salvemos la serie por séptima vez. Supongo que eso tiene sentido. Pero igualmente, ¿cómo vamos a llegar a ese lugar? Con estos señuelos. ¡Anda! Otro tomate y otra zanahoria. Hola, ¿de dónde sois vosotros? No son de verdad, son dibujos. ¿En serio? Pues están muy bien hechos, parecen de verdad. Ven aquí. Voy a invocar a Producciones el Pollo. Cuando venga pensará que somos ellos. Entonces nos agarramos a su espalda y cuando vuelva a teletransportarse desapareceremos con él y llegaremos a ese lugar secreto. ¿Preparada? ¡Venga! Toc, 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 Producciones el Pollo. Toc, 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 Producciones el Pollo. Toc, 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 Producciones el Pollo. ¿Y ahora qué queréis? Yo soy una zanahoria. ¡Ya sé que eres una zanahoria! ¿Para eso me hacéis venir? ¡Estoy muy ocupado! Hoy es el primer cumpleaños de la serie de tutoriales con el tigre mágico y haremos un episodio especial. ¡No me molestéis! Yo soy una zanahoria. Hola, ya he vuelto. Perdón por ausentarme. Los idiotas de tomate y zanahoria me han invocado. Vale, repite una vez más desde el principio, pero ahora con más sentimiento. Y... ¡acción! Hola, soy el tigre mágico y esto es Tutoriales con el tigre mágico. ¿Y sabéis qué? Hoy, esta serie cumple un año. Con que este es el lugar desde donde Producciones el Pollo produce todas sus series. ¡Eh! Ahí hay series nuevas. ¿Pozo de sueños? ¿Míster Feliz tendrá su propia serie? ¿Y calabaza también? ¿Pero qué es esto? Creo que estamos haciendo varios spoilers. No deberíamos estar viendo esto. ¿Qué es Villa 2D? No tiene el mismo formato que las demás. ¡Ah! Será un cómic. ¿Quieres dejar de cotillear? ¡No deberíamos estar aquí! Además, todo esto está en fase beta. Ninguno de estos proyectos está confirmado. ¡Eh! ¿Y eso de ahí? ¡Una serie de Latin Teacher! Ese tío está en muchos easter eggs. Seguro que significa algo. También aparecía en el juicio final. Seguro que él sabe cómo generar un octavo día de la semana. ¿Pero cómo contactamos con él? Sé dónde encontrarlo. ¡Sígueme! Por aquí. ¡Eh! ¿Este lugar me suena? ¡Ah! ¡Aquí es donde ocurrió el juicio final! ¡Esto es bastante epiléptico! ¡Wooow! ¿Qué recuerdos del episodio 42? ¿Qué es este sitio? ¿Recuerdas mi viaje astral del año pasado? Pues aquí es donde fui a parar. ¡Mira! ¡Ahí estoy! ¿Qué? ¿Pero cómo? ¿Qué? ¡Pero si estás aquí! ¿Qué haces ahí? ¿Cómo puedes estar en dos lugares a la vez? ¡No tiene sentido! Ese es ello del episodio 42, cuando vine aquí el año pasado. ¿Entonces hemos viajado al pasado? No, estamos fuera del tiempo. Aquí no hay pasado, presente ni futuro. Todo ocurre a la vez. El tiempo es una ilusión percibida por el propio universo desde dentro de sí mismo. Exacto, para que te explote la cabeza. Pero tranquila, aquí no puedes morir. Es una eternidad infinita. ¿Y me voy a quedar así para siempre? No sé, puede. Me da igual. ¡Ven, por aquí! ¡Pues vamos allá! ¿Dónde ha entrado el otro tomate? Sí. ¿Y esto qué es? El túnel cuántico de los cuellos. Frena, por aquí arriba. Al otro lado de este portal está Latin Teacher. ¡El otro tomate ha seguido recto! ¿Qué hay por ahí? Un francés cagando. Ah, bueno saberlo. Oye, bicho raro. Ya me has enseñado tu dimensión extraña. Ahora devuélveme a casa. ¡Eh! ¿Qué hace el otro tomate ahí? Es que también estuve aquí. Pero seguiste recto en el túnel. ¿Cómo llegaste aquí tan rápido? Aquí no hay tiempo, ¿recuerdas? Nada tiene orden. ¿Ves? El portal aún no se ha abierto. Mira, ahí está Latin Teacher. ¿Sabes cuál es la relación entre el número 42 y toda la existencia? Somos de universos diferentes. No puedo seguir hablando contigo. Eh, pero ¿de qué vas? Eso plantea más preguntas que respuestas. ¿Eh? Vaya, ¿por qué de repente hay tanta gente aquí? Con lo tranquilo que estaba yo solo. Eh, Latin Teacher, necesitamos tu ayuda. ¡Otra vez tú! ¡Si te acabas de ir! Me fui hace 11 meses, pero para ti ha sido ahora. Oye, ¿tú sabes si puedo volver a la normalidad? He explotado dos veces. Aquí no hay leyes físicas, puedes hacer lo que quieras. ¿En serio? ¡Bien! ¿Entonces también podemos crear un octavo día de la semana? Supongo, pero aquí no hay tiempo y la semana es un concepto social, así que hacer un nuevo día aquí es tan absurdo como tirar arena en el desierto. Pero queremos hacerlo en nuestra realidad, pues no puedo ayudaros. Y se fue. Siempre hace lo mismo, pero da igual, podemos investigarlo y descubrir cosas sobre él. Si aquí se puede hacer de todo, pues observemos su línea de tiempo para ver sus secretos. Mira, se casó con una chica muy parecida a él. ¡Huelo a endogamia! ¡Y tuvieron una hija! ¡Qué mona! ¡Ja! Y luego su mujer le puso los cuernos. ¡Pringao! ¿Pero qué? ¡Eh, dejad mi vida privada! Pues ayúdanos a crear un octavo día de la semana en nuestra realidad. ¡No! Pues seguimos cotilleando. ¡Vaya! Además de perder a tu esposa, también perdiste a tu hija. ¡De eso nada! ¡Recupera la custodia! ¡Ah! Pues bien por ti. ¡Y después tu hija creció y se echó un novio! Y parece que no te cayó muy bien. Era uno de mis alumnos y siempre la liaba en clase. Él y su grupito me humillaban continuamente. ¡Hasta se disfrazaron de mí en carnaval! Hablando de disfraces, veo que él y tu hija tienen muchos disfraces a juego. Super Mario y Princesa Peach. Mickey y Minnie Mouse. Peter Pan y Campanilla. ¡Ja! ¡Mira! Este Peter Pan parece un irlandés borracho. Redundante. ¿Acaso hay irlandeses que no sean borrachos? ¡Oh! ¡Eres clasista! Oye, ¿a tu hija le gustan los tomates? ¡Dejad en paz a mi hija! Vale, os ayudaré. ¡Venid aquí! Desde toda esta historia hasta eternos eones, para hallar la victoria de estos simples peones. De universos parodia, invocar como ilusiones de tomate y zanahoria sus antiguas versiones. Zanahoria clásica, de la temporada 1. ¡Yo soy una zanahoria! Vampinate, de la temporada 2. ¡Quítate vampiro, quítate tomate! Zanahoria otaku, de la temporada 3. ¡Oh no! ¡Ahora somos otakus! Tomate con nariz, de la temporada 4. ¡Esto huele fatal! Zanahoria catalana, de la temporada 5. ¡Bulísimo! Tomate cuántico, de la temporada 6. Mira zanahoria, soy cuántico. Junto con vosotros, tomate y zanahoria actuales, de la temporada 7. ¡Todos juntos formáis! ¡La octal alianza tomate y zanahoria clásica del infinito! Ahora sois una fusión de todas vuestras versiones. Tenéis poderes cuánticos combinados, por lo cual podréis hablar sin mover la boca. También tenéis la habilidad de alargar y acortar la nariz diciendo mentiras y verdades. Y con la combinación del poder de Bambi Mate con los otakus, cada vez que toquéis a alguien con la nariz se convertirá en otaku. Tenéis forma de 8, pero si os tumbáis tendréis forma de infinito. Y a los cuellos les atraen los infinitos. Solo tenéis que dejar que un cuello se aparee con vosotros y ascenderéis a un nivel trascendental convirtiéndoos en una nueva línea de tiempo, la cual tendrá las propiedades que vosotros elijáis. ¿Incluyéndote las semanas de ganoso días? Sí. ¡Bien! ¡Pues vamos allá! ¡Ah! ¿Y ahora qué queréis? ¿Qué? ¿Si ya nos llevamos? Nada, vosotros no. ¡Ah! ¡Me estoy liando con tanta superposición! ¡Pues vamos allá! ¿Dónde ha entrado el otro tomate? Sí. Vale, se supone que ahora tenemos que atraer algún cuello. Hola, ¿eres muy guapo? Vale, provemos otra vez, pero sin mentiras. Hola, ¿eres feo? ¡Está funcionando! Yo soy tomate. Y yo soy zanahoria. Zanahoria y tomate. Tomate y zanahoria. Tomate y zanahoria, ¡reboot! Episodio piloto. Okmana. Oye, zanahoria. Vamos a recitar los ocho días de la Okmana. Venga. Lunes, martes, miércoles, Neptunes, jueves, Viernes, sábado, domingo. Continuará. Música 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.